¿Qué tal, videovidentes? Bueno, hoy les vengo a hablar de estos ambientadores, vaporizadores, ¿sí? Hay unos que son automáticos, que se cargan con un aerosol y que disparan cada tantos minutos. Estos que llevan esencias, digamos, disueltas en agua y van vaporizando el ambiente. Y después están los saumerios clásicos. Bueno, todo esto en un ambiente cerrado es perjudicial para el sistema respiratorio. Estos vaporizadores, cuando solamente se utiliza con agua, ningún problema. Hasta son benéficos porque humidifican el ambiente. Pero ciertas esencias pueden ser alergénicas e incluso irritativas a nivel del pulmón. Este vapor emite partículas muy pequeñas que llegan hasta los bronquios y a veces hasta los bronquiolos. Con lo cual, ni hablar de personas alérgicas, pero si esto se hace costumbre, puede traer graves trastornos pulmonares. Y por supuesto, el humo de los saumerios también. Ahora ustedes dirán, ¿y qué hacemos? Bueno, una posibilidad es utilizarlo en ambientes mientras uno no está. Perfectamente, no hay ningún problema. Lo mismo los saumerios. Y si no, bueno, la otra posibilidad, si lo que nosotros estamos buscando es perfumar y no solo... Esto está funcionando solo con agua, así que no hay ningún daño posible. Al contrario, es benéfico, humidifica el ambiente. Sobre todo en ambientes muy secos, ¿no? Pero si colocáramos una esencia, eso es otro tema. Lo recomendaría utilizar, al igual que los saumerios, en un ambiente donde no haya gente. Una vez que se termina el saumerio o se apaga esto, no hay inconveniente. En cuanto a los ambientadores automáticos, esos que llevan pilas y que disparan cada 5, cada 10, cada 15, cada media hora, la verdad son bastante, bastante dañinos. Incluso, vuelvo a repetir, tanto en mascotas, en personas que tienen problemas respiratorios, asmáticos, alérgicos, y en personas normales pueden traer dinitis, pueden traer también algún tipo de problema. Lo que sí es recomendable, entonces, ¿qué ponemos en un ambiente que estamos presentes nosotros? Bueno, esos tipos de difusores que llevan varillas, por ejemplo, que se evaporan de forma natural, esos son perfectamente seguros. Lo peor que podría pasar es que si uno es alérgico al perfume, bueno, sí, le cause algún grado, pero sobre todo a nivel cutáneo, no respiratorio, ¿no? Así que, después también hay unos geles que son parecidos a los que se colocan en los autos, ¿no? Pero nunca usar aerosoles, ya sea automáticos o manuales, o este tipo de productos, con esencias, si estamos presentes. Este, vuelvo a repetir, está solo funcionando con agua, con un humidificador. Y en el caso que prenda un sanmedio, lo prendo, me retiro, yo sé que dura una hora y pico, cuando vuelvo, listo. Pero no inhalar el humo, no permanecer en el ambiente. Eso es un consejo que les doy para su beneficio respiratorio. Y ni hablar si tienen mascotas pequeñas o bebés. Así que, bueno, saludos y hasta el próximo.